De show que habéis tenido hasta ahora con la maravilla de este hombre, Mario y Capri, vamos a hacer un par de rock and rolles. O dos o tres. O más. Bueno, un trocito. Un trocito. De calor. Hacemos... Tal que quieras. Lo que se separe. El rock and roll, ¿nos gusta? Sí, sí. Un día salvo la fiesta aquí en la prisión, la gente de los peces empezó a cantar. Acá no ropa ni solo se animó, y todo el mundo se puso a bailar el rock. Todo el mundo baila. Todo el mundo en la prisión, todo el mundo a bailar el rock. Nunca no le sabía dar el saxofón. No le sabía dar el saxofón, la gente de los peces empezó a cantar el rock. El 47 dijo 23, ahora en el mi cuadro vamos a bailar. Parate un don con lo que no veas, que no te las que me vas a comenzar. Parate un don con lo que no veas, 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 que no veas. Parate un don con lo que no veas, que no veas, que no veas, que no veas, que no veas. Parate un don con lo que no veas, que no veas, que no veas, que no veas, que no veas. Parate un don con lo que no veas, que no veas, que no veas, que no veas, que no veas. ¡Gracias por ver el video!